En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, luz del mundo, esté con cada uno de ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. En cambio, todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. El que obra conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hermanos, hermanas, Dios entregó a su Hijo, como nos recuerda este Cristo con el corazón traspasado, en la imagen del Sagrado Corazón. Y se lo entregó, no fue para juzgar al mundo, según los criterios de esta sociedad, sino para salvarlo, como lo estamos celebrando en este bello tiempo de Pascua. ¿En qué consiste el juicio? Lo dice con claridad esta página del Evangelio de San Juan, que meditamos este día. El juicio consiste en que hay personas que, teniendo la opción de reconocer a aquel que vino como luz, sobre toda luz, no le creyeron. Prefirieron la oscuridad, la tiniebla. En cambio, y ojalá seamos nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que nos acercamos a la luz, no tenemos reparo alguno en mostrarle al Señor, y a todos y a todas, lo que hacemos, dónde vivimos, lo que pensamos. No tenemos miedo a la palabra transparencia. ¿Por qué? Porque nuestras obras son hechas en Dios. Con ese anhelo en el corazón, sigamos mostrando, como este Sagrado Corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que no dudemos de Aquel que es luz de luz y no le ocultemos ni a Él ni a nadie las obras que hacemos en su nombre. Unámonos ahora en oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que les bendiga a Aquel que es luz sobre toda luz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.